Las tendencias son una cosa y lo que realmente le sienta bien a tu cuerpo es otra. Todas tenemos esas partes del cuerpo que queremos ocultar, disimular, que pasen un poquito más desapercibidas y aquellas otras de las que nos encanta presumir. Por eso hay que aprender a elegir muy bien esas prendas que forman parte de nuestro armario. Hoy en Belleza Real te vamos a contar cómo elegir el vestido perfecto tanto para tus looks de día como para los de noche. Si tu cuerpo tiene forma de triángulo con los hombros más estrechos que las caderas, lo más recomendable es descantarse por vestidos con escote en V para que la atención se centre en esa zona del cuerpo y de corte recto o con un ligero vuelo, porque cuanto más volumen tenga tu vestido, más destacarán tus caderas. Además, intenta que el corte siempre quede por la rodilla o ligeramente por debajo. Por el contrario, si tu cuerpo tiene forma de triángulo invertido, hombros anchos y caderas más estrechas, lo que tenemos que hacer es presumir de cintura. Elige vestidos con más vuelo, con un escote discreto y sobre todo olvídate por completo de aquellos modelos con tirantes o con hombreras. El corte adecuado en este caso será la altura de las rodillas. Si eres una mujer con el cuerpo redondeado, decándate por vestidos largos o al menos siempre por debajo de la rodilla, que marquen tu cintura y que el resto del modelo sea holgado. Así conseguirás la proporción perfecta para tu cuerpo. Y recuerda, deja a un lado aquellos modelos que tengan algún tipo de drapeado o de adorno en la zona de la cintura o del pecho. Conseguirás el efecto contrario. En cuanto a los cuerpos con forma de rectángulo con las caderas alineadas con los hombros, lo más conveniente es lucir vestidos ajustados de cintura para arriba, con mayor o menor escote en función de tus preferencias y con mucho volumen y soltura de cintura para abajo. En este caso, precisamente tus enemigos serán los vestidos de corte recto. Por último, si tu cuerpo es con forma de reloj de arena, tienes que huir de los vestidos holgados y largos, los llamados vestidos túnica que tan de moda han estado en las últimas temporadas. En este caso, lo que hay que hacer es buscar vestidos que se ciñan a tu cuerpo por igual, apostando también por algo de escote más o menos pronunciado en función de tus gustos. Ya ves que con unos sencillos trucos y unas pequeñas pautas puedes encontrar el vestido perfecto tengas el tipo de cuerpo que tengas.